¡Hola! Una canción que creo que algunos de ustedes sabréis y, seguramente, gracias a la cual esta vez ya estamos aquí. La verdad es que venimos un poco a Estados Unidos esta vez, como siempre hacemos. Venimos un momento, nos vamos y, como el que decía, nos olvidamos unos de los otros. Pero esta vez no. Esta vez hemos venido para volver muchas veces. Así que, nos daremos aquí, seguramente. Con un beso de la flaca, haría lo que fuera, con un beso de ella, solo uno fuera. Con un beso de la flaca, haría lo que fuera, con un beso de ella, aunque solo uno fuera. Con un beso de la flaca, haría lo que fuera, con un beso de ella. De la flaca, haría lo que fuera, con un beso de ella. De la flaca, haría lo que fuera, con un beso de ella. La un beso de la flaca, haría lo que fuera, con un beso de llana. ¿Por qué? O gun**, por repaso la realidad. Suena suena, gargosa. Algo que fuera todo, yo siempre te dejaba un beso Dejame un beso de la muerte Algo que fuera todo, yo siempre te dejaba un beso Dejame un beso cuando fuera ¡Un beso, un beso, un beso! ¡Un beso, un beso, un beso! ¡Un beso, un 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 beso, un beso, un beso! La única florecita gay es el cantante Carlos Peña ¡Cardecita niño, Abajo! ¡Gracias! ¡Gracias! Para fijar este mercúrias Para abordar el Maestro Busquets, Johnny Busquets ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Gracias, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!